y toma larga carrera primer final de la noche en la serie para definir vamos Berizo vamos Jules va el zurdo atentos de ti 5 4 3 2 1 Berizo 4 1 2 5 6 6 6 7 7 9 9 10 12 3 8 9 10 8 9 1 Corta carrera, tranquilidad, inmutable, Raí. Pocos pasos, el hermano de Sócrates, Raí, gol. Le pegó rasgante, abajo a la derecha de Escozoni. Y ahora está el equipo brasileño, un gol arriba. Y llega el Cezabro, esas cosas, porque lo vivió en Cali. Tendrá que emparejar con Zamora. Allí va Zamora. Quiere la revancha, quiere vengar a Bericho. Zamora, llega, le pega, gol. De Nubel. El remate de Zamora, que fue a buscar con mucha tranquilidad. Allí le saluda Escozoni, pegándole bien sobre un costado con un arquero que se jugaba sobre el otro. Iván es el que va a rematar ahora. Un cerdo. Para asegurar, se llama Iván. Allí vemos todavía Zamora. Como le tendría que pegar cruzado a la mano izquierda de Escozoni. Larga carrera. Escozoni en el medio del arco, Iván. Gol. Gol San Pablo. Allí se Escozoni. Pero el remate viene sobre el otro costado. Va Juan Manuel Liop. Por el tercer penal. Cuando viene todavía la repetición de Iván. Se lo toma el rematador. Yuti. Se acaba de los guantes. Se mueve como un mono. Abriendo los brazos. Va Liop. Vamos, Checho. Asegura Liop. Liop. Gol. De nivel. Liop. Tomando poca carrera, Liop. Casi sin salir del área. El arquero que se inclina apenas sobre la derecha. Y él que la acomoda. Muy bien sobre la izquierda. Arriba. El número 5 de un win. Ahora va Ronaldo. El remate de Liop. Al ángulo, allí. Como queriendo romper la red. Va Ronaldo. La acomoda demasiado Ronaldo. Sabe que... Le puede errar, ¿no? Tira un palpito. Ahí va Ronaldo. Lo miras fijo, va recto. Ronaldo. ¡Escoponi! ¡Escoponi! Y ahora... Las cosas están parejas. Como la noche de Cali. Casi no tomó carrera. Y vuelve a ver Pia. Tenías el presentimiento. A las manos se la tiró a Scoponi. Mendoza. Allí el remate recto. Se paró muy recto. En tres penales. En tres penales están iguales. Ahora va Mendoza. Mendoza era el último. Pidióse en el cuarto. El último será el negro de Gamboa. El paraguayo Mendoza. Ahí todo hace la tira para él. Abre las manos. Vamos para Agua. Defina Mendoza. Se paró el suerdo. ¿Usted es atrevido? ¿Usted puede ir de Mendoza? No, Mendoza. Así no. La picó Mendoza. Y se le fue por arriba. Va Cafú ahora. Ahí, va Cafú. Tira Gamboa el Mendoza. Este es uno de los seguros. Poca carrera. La va a asegurar. Me parece que lentamente va a entrar la pelota. Scoponi está en la mitad del arco. Va Cafú. Cafú. Gol. Casi la saca Scoponi. Se arrojó bien a media altura sobre la izquierda. Le pegó Cafú. No asegurando el remate, sino sobre el otro costado. Y casi la saca el arquero del Jules. Toda la responsabilidad es ahora para Fernando Gamboa. Y lo erra. Miguel Cabra perdido. Vamos, Gamboa. 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 Campeón de América, Eiza Pablo. Todos los abrazos Son para el arquero séptimo